¿Cuál será la decisión de Nasli? Al final del último episodio, Demet se enteró de que estaba embarazada. En este episodio, ella va a su médico y le dice que quiere abortar a su bebé y hace una cita para la mañana siguiente. Azuman escucha el discurso de la mujer y se da cuenta de que el aborto está oculto para su esposo. Alia, por su parte, dice que subirá al escenario y explicará los amores desconocidos conocidos. Primero, dice que todavía está enamorado de Denise. Si bien Denise se siente extremadamente incómoda con esta confesión, Nasli dice, ojalá pudieran volver a estar juntos, se ven bien. Ferit se da cuenta de que Nasli no tiene nada que ver con Denise. Va a hablar con Denise. Ve la palabra, para Nasli, escrita en una composición que acaba de escribir y se da cuenta de que Denise está enamorada de Nasli, como insinúa Alia. Nasli, por otro lado, piensa que debería mantenerse alejada de Ferit debido a Azuman. Sin embargo, Ferit no puede entender por qué la niña se comporta así. Cada vez que intenta acercarse, Nasli sigue huyendo. El tío Bulut se quedará con Ferit ese día. Reúna a todos allí. En la fiesta, deja que Alia Denise vea el pañuelo de Nasli, que está junto a su cama en la habitación de Ferit. Denise sale de la casa extremadamente enojado. Comienza una pelea en el lugar. Él es puesto bajo custodia. Hakan, que está al tanto del incidente, viene y lo saca. Ferit finalmente le pregunta a Nasli por qué lo estaba evitando, primero indirectamente y luego directamente. Nasli sale corriendo sin volver a responder. Esta vez Ferit renuncia a perseguir a la chica. Posteriormente, Azuman se enfrenta a Demet, que está fuera de la operación. Comparten su carta de triunfo con Demet. Ahora Demet, no habrá ninguna amenaza para Azuman y Nasli. Hakan, que siente curiosidad por su esposa a la salida de la policlínica, encuentra la ubicación de su automóvil en el GPS y se apresura a ir a la clínica. Azuman evita el incidente diciendo, vinimos por mí y salva a Demet. Mientras tanto, Hakan se dio cuenta de que Denise estaba enamorada de alguien, tratando de averiguar quién es. Azuman inmediatamente le da a Fatos la buena noticia de que se deshicieron de Demet. Denise, que malinterpretó la conversación después. Él escucha algo sobre cómo Nasli no se enfrentará a Ferit, quien se encuentra con él. Animado por lo que escuchó, Denise le ofrece a Nasli un trabajo en su casa. Le dice a Ferit que irá a luchar por la persona de la que se enamora. Ferit intenta advertirle para que no salga lastimado, pero Denise no le hace caso. Mientras tanto, Nasli cree que debería mantenerse alejada de Ferit. Para ello, le entrega a Ferit una nota donde dice que ha renunciado. Denise también ve esto. A ver si Ferit acepta esta renuncia. ¿Comenzará a trabajar en casa de Nasli Denise? Nasli siempre está huyendo de Ferit. Cuando Nasli se despierta en el jardín en brazos de Ferit por la mañana, entra en pánico y se siente avergonzada. No sabe qué hacer y comienza a actuar como si no recordara nada. Haga lo que haga Ferit, siempre se escapa. Denise, por otro lado, deambula constantemente alrededor de la niña debido a sus sentimientos por Nasli. Nasli también usa a Denise para escapar de Ferit. Van juntos a recoger verduras orgánicas. Por otro lado, Bulut se escapa de la casa en la mañana de la tarde cuando termina el juicio. Al darse cuenta de la situación, Hakan y los demás informan a la policía. Hakan se aprovecha de la situación y dice que Ferit pudo haber secuestrado al niño, se dan declaraciones. Posteriormente, Ferit Bulut piensa que puede haber ido a su propia casa, a su habitación, y va allí con Nasli. Encuentra a Bulut en su propia cama e informa a Denise y a la policía. Al día siguiente, hay una reunión de gestión en la empresa y vienen de Matt y Hakan, ya que tienen el 48% de sus acciones. Pero como el 52% está con otros, toman decisiones rápidamente sin pedir la opinión de Hakan. Hakan hace un nuevo movimiento y trata de reconciliarse con Denise. Por cierto, a pesar de que la niña que es la niñera coquetea con Hakan, el hombre nunca hace una insinuación. Demet, por otro lado, se entera de que está embarazada y está muy molesta. Cuando Ferit no puede estar a solas con Nasli, se va a casa por la noche. Cuando lo ayudó a hacer pasta de tomate, se sientan y comen pasta con tomate. Azuman llega antes de que Ferit pueda abrirse a la chica. Esa misma noche, Enin invita a Fatos al teatro. Fatos no acepta. Le da a Ferit un boleto para ir con Nali. Ferit le da las entradas a Tariq cuando actúa con un comportamiento Nasli. Tariq llama a Fatos con el gas de Azuman. Viene Fatos. Cuando va allí, ve a Enin con otra mujer y se pone celoso. Todo el mundo se aburre en el teatro. En el camino de regreso, aunque Fatos Enin está celoso de la chica que está a su lado, se da cuenta de que son amigos y se siente aliviado. Gundus Deniz lleva a Nasli a los niños en un curso de música gratuito que ella apoya. Nasli está impresionado. Por la noche, en el local de Deniz, Alia sube al escenario y dice que será la intérprete de todos los que aman y son amados. Todos quedan asombrados. Este cuadro pierde la herencia de Bulut. Nasli y Ferit se vuelven muy cercanos durante la enfermedad. Después de comer su soufflés, Ferit ve el sobre anónimo en su mesa de café. En ese momento, Azuman llama y le pide a Ferit que le impida ver ese sobre. Nasli entró en pánico y dejó caer el vaso en su mano. Se corta la mano al tratar de recoger los fragmentos. Ferit se distrae y olvida el sobre. Nasli luego toma el contenido del sobre. Azuman, por otro lado, vuelve a negociar con Demet y Demet acepta permanecer en silencio a cambio de espiar a la empresa. La entrada de Hakan y Demet a la empresa se canceló por motivos anticompetitivos. Ferit anuncia con placer esta decisión. Mientras Ferit intenta demostrar las actividades ilegales de Hakan y las ganancias de contrabando, Hakan también intenta demostrar que Ferit es soltera y coqueta. Denise es ahora el dueño del negocio. Cuando llega a Ferit para darle esta noticia, ve a su primo mirando el dedo de Nasli. Nasli está molesta porque no puede ir al taller de un chef famoso. Denise cuenta sus planes para el lugar. Esa noche, todos van al lugar. Un viejo conocido del lugar cuenta que Alia y Denise solían ser amantes. El mar está perturbado por esto. Ferit también se escapa a cenar con Nasli. Bailan cara a cara en una pieza. Ferit deja a Nasli en casa. Nasli ve al hombre en sus sueños. Enin quiere ir a la casa de Fatos y hablar, pero el curso de la conversación va hacia el discurso de ruptura. Azuman también comienza a trabajar ese día. A la salida de una reunión, entra la persona que sigue a Hakan y Azuman escucha parte de la conversación.